No es necesario elegir entre la economía y la salud. Girardota cree que podemos ir por un camino que represente un equilibrio entre estas dos cosas. Para mí lo más fácil sería salir y decir, ley seca de viernes a lunes, toque de queda, todos para la casa. Claro, esa es la salida más fácil. Y entonces nos vamos a quedar con eso hasta que termine esta pandemia, quién sabe cuándo. Durante meses el municipio de Girardota se mantuvo al margen de las medidas implementadas en el Valle de Aburrá para contener la propagación del coronavirus. Sin embargo, en las últimas horas el mandatario de esa localidad anunció que a partir de este fin de semana se implementarán restricciones para frenar los contagios en ese municipio. En muchas ocasiones me han escuchado inclinarme por la economía manteniendo unas medidas para que este sector no se vea perjudicado. En esta ocasión me debo mover hacia el otro costado, hacia el de la salud. Debemos adoptar unas medidas que ya hemos tenido porque no se nos puede desbordar el tema de la pandemia en Girardota. Las medidas que empezarán a regir desde este sábado 7 de noviembre y hasta el domingo 22 son toque de queda de 10 de la noche a 4 y media de la mañana, pico y cédula de dos dígitos para compras en sitios públicos. Los establecimientos comerciales deberán cumplir con las medidas sanitarias, operar bajo pico y cédula y su atención presencial será hasta las 10 de la noche y hasta las 12 de la noche para domicilios y queda prohibido el alquiler de fincas de recreo. A la fecha Girardota ha reportado 1.234 casos positivos de COVID-19, 78 de ellos se mantienen activos.